Música, compadito, vamos a enviarle temas Ahora son más música Anímese a bailar, mi compadre, agarren su pared Pura gavia Que te quiero tanto Y que eres mi encanto Te digo a los ojos Que eres de alegría De noche y de día Esa es la verdad Música, música, música Mira que estoy loco Y está más que un poco Y los reyes por ti Música, música, música Lo pienso y lo pienso Que tú me confieso Nací para ti Música, música, música Música, 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 mía, 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 m Y aunque pase el tiempo, viviremos contentos, pero siempre hasta el fin Mira que estoy loco, quizás más que un poco, lo estudies por ti Lo pienso y lo pienso, que estuve completo, nací para ti Llamame como yo a ti, hazme sentir que solo eres para mí Me importa la gente y que es lo que pienso, así soy feliz Llamame como yo a ti, hazme sentir que solo eres para mí Y aunque pase el tiempo, viviremos contentos, pero siempre hasta el fin